Hola, yo soy James Archer, fundador del proyecto Sherylingo. Estamos aquí hoy con Claudia y Lauren. ¿Puedes por favor describir cómo funciona o qué piensas de nuestro programa y para conectar con alguien para practicar gratis? Bueno, el programa Sherylingo te da la oportunidad de aprender el idioma en inglés de una forma muy natural. Tienen un sistema muy práctico donde el compromiso más que nada es del estudiante y de la persona que está a un lado contigo ayudándote. Lauren me enseña mi inglés y yo le trato de enseñar español. Va creciendo una amistad, va creciendo una relación y al mismo tiempo va creciendo la habilidad de entender y hablar el inglés. Se requiere de un compromiso. No es necesario que alguien esté detrás diciéndote tienes que hacer esto. Cuando tú conoces el sistema, lo que ellos te aconsejan que tienes que hacer, simplemente te dejas llevar y te coordinas con tu compañera o en este caso ya es mi amiga y lo haces en una forma divertida pero a la vez comprometida y funciona. Me siento más cómoda, más abierta a hablar el inglés y con menos temor. Muy bien. Entonces, Laura, has avanzado del nivel básico, básico 2 al intermedio. ¿Qué piensas? Solo un poco. En español. ¿Cómo se llama? Es perfecto para yo porque no… Es muy práctico para mí. Es muy práctico para mí porque me gusta el fluido para practicar el idioma con una vida muy ocupada y… Es un programa muy flexible. Muy bien. Gracias. Ok. Gracias por todo. Para ustedes es muy flexible. Sí, la idea es que ellos pueden practicar juntos. Después de enseñar cómo funciona nuestro programa, ellos pueden practicar juntos cuando pueden. Ok. Y yo no necesito enseñar cada vez. Ok. Ustedes pueden practicar juntos. Ok. Sin la ayuda. Ok. Bueno. Gracias a ustedes. Ok. Gracias. Chao. Bye. Adiós. Chao. Adiós. Chao.